Buenos días, espero hayan estado muy bien toda esta semana Vamos a trabajar nuestra clase el día de hoy Que sería técnicas y métodos de estudio Muy bien, o técnicas de investigación que es lo mismo En este caso para técnicas de investigación o técnicas de métodos de investigación y estudio Vamos a trabajar nuestra clase más esencial La clase más primordial En esta clase vamos a aprender como en el video anterior que vimos la semana pasada Cómo investigar, cómo estudiar, cómo tener diferentes técnicas Para poder estudiar cualquier clase Cualquier método que pueda yo estudiar Memorizar, papelógrafos, resúmenes, fichas bibliográficas Resúmenes por cronología, etc. En este caso vamos a empezar nuestra clase el día de hoy con el método científico Y los pasos del método científico Bueno, ¿a qué le llamamos para empezar el método científico? Bueno, para empezar, el método científico Son los pasos que usa cualquier científico de cualquier área En la medicina, en la biología, en la química, las matemáticas, la física, cualquier área Que se dedican a estudiar, a investigar Los pasos que ellos tienen para realizar cualquier investigación Cualquier hipótesis que ellos van a formar Por ejemplo, acaban de descubrir la vacuna contra el COVID-19 Se tienen que hacer unos pasos estrictos ¿Cómo vamos a trabajar esa vacuna? ¿Cómo la vamos a hacer? El método científico son los pasos que utiliza cualquier científico Para detallar sus investigaciones Sus formas de dar a conocer Lo que están investigando, trabajando, deduciendo, haciendo Un científico es una persona muy crítica Que va a entender eso Que critica todo lo que mira Critica todo lo que observa Critica hasta su forma de trabajar Se critica él mismo, se autoevalúa él mismo Y dice, estoy trabajando bien, estoy trabajando mal En esta clase vamos a empezar con los pasos del método científico Bueno, los pasos del método científico son cinco Identificación del problema Observación, hipótesis, experimentación y conclusión ¿Sí? Muy bien Ahora bien, dentro de esos pasos que yo tengo aquí Obviamente tenemos que detallar qué es cada una de ellas La identificación del problema Bueno, para identificar el problema La identificación del problema, el método científico Cualquier científico simplemente deduce Que es tener un problema a trabajar O tener algo en qué trabajar Voy a identificar mi problema ¿Cuál es el problema que yo tengo ahorita? ¿Cuál es el problema que hay? Bueno, tengo un problema con la vacuna Tengo un problema con una enfermedad Quiero descubrir la vacuna contra el COVID-19 Ese es el problema que yo tengo El tema que voy a trabajar Entonces, mi identificación del problema Simplemente va a ser el problema que yo voy a tener El problema A deducir O algo en qué trabajar O algo En qué investigar o en qué trabajar Muy bien Vamos ahora con lo que es el paso número 2 Numerándonos, número 1 Voy con el paso número 2 La observación Todo científico es muy observador Analítico Por eso es común que veamos A personas muy pensantes Que están así pensando Viendo Deduciendo Y casi no hablan Porque su mente está trabajando Está pensando Está viendo qué hace Y gente que está fijamente viendo así A lo arriba Abajo A los lados Y no le quita la mente No le quita la vista de encima Esta persona está observando Todo lo que tiene a su alrededor Lo que está a su alcance En el medio que lo rodea Para poder deducir el problema que va a tener O sea que es muy observador Mira las cualidades de todo lo que tiene Todo lo que lo rodea Para poder trabajar y deducir su problema Entonces La observación En la forma de pensar De un científico Simplemente es ver Todo Lo que lo rodea Todo lo que lo rodea O lo que está a su alcance O lo que está en su medio natural Su medio ambiente Y en este caso El COVID-19 ¿Cuál sería mi observación? Bueno Ver que la gente se está muriendo Se están enfermando La tendencia va hacia arriba En lugar de ir hacia abajo Va hacia arriba Los casos exponenciales De la gente que se está enfermando Cada día pues hay más enfermos Más enfermos Más enfermos En lugar de ir para abajo Menos enfermos Menos enfermos Menos enfermos Hasta cero enfermos Vamos ascendente No en forma descendente Esa es mi observación ¿Qué otra observación puedo tener? Bueno Los síntomas son muy Muy críticos Respiración Visión Dolores musculares Etcétera ¿Qué otra observación puedo tener? Bueno La gente no entiende No usa las mascarillas No se lava las manos No distanciamiento social Etcétera Hay aglomeración de gente Esa es mi observación Que yo tengo Entonces eso es lo que hace El científico Observar Ver, analizar Ver todo lo que tengo En mi alrededor Siguiente paso Paso número 3 Bueno Hipótesis ¿A qué le llamamos hipótesis? Bueno Una hipótesis es una posible teoría Una posible respuesta Que puede ser falsa o verdadera Sí o no Los científicos únicamente tenemos dos respuestas Sí o no Falso o verdadero Únicamente No existe un tal vez Un quizá A lo mejor Podría ser No Solo es sí o no Nada más Por ejemplo Uno más uno son dos Sí son dos Uno más uno son dos No lo creo Tal vez Es un tal vez No Un científico Pensa sí y no Nada más Se puede hacer o no se puede hacer Se puede llevar a cabo o no se puede llevar a cabo Entonces Una hipótesis es una posible respuesta Una Posible Respuesta Y por eso dice Miren Posible Hasta lo voy a subrayar Miren Posible respuesta Que puede ser Que puede ser Falso O verdad Sí O no A eso le llamamos nosotros una hipótesis ¿Será que podemos encontrar la vacuna del COVID-19? No Sí Pero no puedo decir Tal vez la voy a encontrar Quizá la puedan encontrar A lo mejor la vamos a encontrar No Simplemente sí o no Falso o verdadero A eso le llamamos una posible hipótesis nosotros ¿Será que el hombre puede llegar a Al sol Y calcular los rayos católicos del sol? No Sí Esa es una posible teoría ¿Será que podemos llegar a saber La profundidad exacta del mar? No Sí A eso se le llama una posible hipótesis Vamos con la otra parte Número 4 Bueno Vamos con lo que es la experimentación Es simplemente la experimentación Es echar a andar el proyecto Realizarlo Armarlo Hacerlo Y darme cuenta de lo que yo estoy haciendo ¿No? Ya investigué Ya observé Ya tengo el problema Ya lo identifiqué Tengo una posible respuesta Sí o no Bueno Si lo puedo encontrar No lo puedo realizar Ahora lo tengo que echar a andar ¿Cómo lo voy a echar a andar? En el caso de las vacunas Bueno Tengo aquí varias cepas A estas cepas Yo voy a agregarle tales reactivos Y voy a llegar a una conclusión Sí puedo encontrar la vacuna Sí puedo encontrar una resolución Para que el virus quede exterminado No puedo encontrar la vacuna No puedo hacerlo Me falta más investigación No tengo dinero para investigar No tengo recursos para hacerlo Entonces ahora lo voy a echar a andar Bueno ya tengo la vacuna hecha Ahora lo voy a aplicar con animales Con ratones A ver si me funciona Me funcionó con ratones perfectamente Echémoslo a andar con otro tipo de animales Con conejos Se puede echar a andar con conejos Ahora doy cuenta que tiene resultados positivos En conejos, en ratones Con humanos Inyectémosle a los humanos Pero me doy cuenta que cuando la inyectamos con un humano Y mi experimentación que hice Se están enfermando Con una posible cepa nueva La cepa anterior Entonces a eso le llamo yo experimentar Simplemente es echar a andar el problema O realizar el problema Realizar el problema Decimos realizar el problema O podemos decir también Echar a andar el problema Que es prácticamente lo mismo A veces los científicos dicen Echemos a andar el problema Y lo hacemos Para no ir tan lejos En la experimentación que tenemos hoy en día El método científico Hemos encontrado varias experimentaciones Que siendo sincero En algunas yo estoy de acuerdo Y en algunas yo estoy en contra Como por ejemplo Desde el punto de vista científico Desde el punto de vista biológico Desde el punto de vista químico En algunas circunstancias Si estoy de acuerdo yo Con algunas experimentaciones Que se han hecho En algunas no Por ejemplo En cuáles algunas no Cuando interviene lo que es la mano del hombre Y utiliza partes de animales O viceversa Utiliza partes de humanos Con partes de hombres En una cronología rápida Miren Hace como unos 8 o 10 años Leí en un avance científico Que en un laboratorio De biología molecular En los Estados Unidos Habían unos biólogos Moleculares Que estaban Están haciendo Más bien dicho Todavía que lo están realizando Están realizando Partes humano Híbridas Humano Cerdo Que están haciendo ellos Agarrando las células Humanas Cerdas Y las células humanas De hombre y mujer Para elaborar Órganos humanos Y ya elaboraron un hígado Tienen un hígado elaborado Se dan cuenta Que el hígado Perfectamente funciona Al 100% Elabora las enzimas Las aminas Las coenzimas Hace el ciclo de Krebs Completo ¿Verdad? Y es adaptable al hombre Es adaptable al hombre Y es adaptable al cerdo Queda a entender eso Que más adelante No es 20, 30, 50 años Adelante Cuando la investigación Sea más grande La mente Sea más abierta al hombre Y necesitemos De un trasplante De órganos No estemos En lista de espera Lo que simplemente Yo necesito un hígado Yo quiero un hígado Híbrido Cerdo Humano Humano Cerdo Entonces ellos Me fabricarían Mi hígado O simplemente Ya está Simplemente Mire el hígado Ya está Cuando desea Trasplastarse Mañana Hoy mismo Entonces hacen El trasplante del hígado Se dan cuenta Que funciona Perfectamente Pero se meten A muchos problemas Biológicos Éticos Porque eso no es ético Honestamente Yo estoy en contra De esa investigación No es ética Yo no estoy de acuerdo Con eso Y con problemas De lo que la sociedad No les permite La sociedad Investigar de esa manera Entonces ¿Qué es lo que hacen ellos? Una experimentación ¿Qué es lo que hacen ellos? Realizan el problema Echan a andar el problema Funciona el problema Echan a andar la investigación Muy bien Pero como no es aprobada Por la ley biológica Ni por las leyes De la constitución De la república De cualquier país ¿Verdad? Entonces ¿Qué es lo que hacen? Pierden el problema ¿Qué es lo que hacen? Abortan el problema Ellos agarraron El hígado Lo tiraron A la basura Lo desecharon Y toda la investigación La tiraron Pero dejaron engavetada Paso a paso Hacia el método científico ¿No? Las técnicas Y los métodos de estudio Que ellos utilizaron Lo engavetaron Bajo llave Y la llave la tiraron Dando a entender Que de aquí a los 40 50 60 años Ese laboratorio Tal vez ya no exista Se va a derrumbar Por un terremoto Se va a quemar Etcétera Y algún científico Que venga Entre a ese laboratorio Investigue todo lo que hay ahí Abra la gaveta Y saque Va a encontrar Una investigación híbrida Cerdo humano Humano cerdo Y van a encontrar Los pasos Del método científico Para realizar Ese tipo de proyectos Y se va a dar cuenta Que él lo puede echar A andar Siguiendo paso a paso Las técnicas Y los métodos Que ellos utilizaron Para esas partes Humano cerdo Cerdo humano ¿No? Y como ya la mente Va a estar más abierta Del humano Se puede elaborar Se puede trabajar Eso es lo que se pretende Pero yo no estoy de acuerdo Con esa investigación Honestamente Desde el punto de vista Biológico Científico No estoy de acuerdo Muy bien Continuamos Paso número 5 En el paso número 5 En las conclusiones Este se deriva en 2 Inciso A Inciso B El inciso A Es la conclusión Y el inciso B Lo voy a colocar con rojo Es la recomendación Es como un apartado Recomendaciones Muy bien En el caso de la recomendación 5.1 Vamos a poner aquí Si ustedes quieren Decimos lo siguiente La conclusión En la conclusión Simplemente Concluimos nuestro problema Lo finalizamos ¿Qué pensamos Del problema? ¿A qué se llegó El problema? ¿A qué llegamos A determinar el problema? ¿Qué se llegó A pensar del problema? Entonces decimos ¿Qué es? ¿Qué se llegó A pensar? ¿Qué se llegó A pensar? Bueno De la investigación O del problema O sea Del paso número 1 Del problema Muy bien En el caso De la recomendación Decimos nosotros Que simplemente Es ¿Qué recomiendo yo? ¿Sí? ¿Qué recomiendo yo Para futuras Empresas Futuras Promociones De estudio Que hay Que quieran Investigar esto Que quieran Realizar esto ¿Será ético? No es ético No lo investiguen Más presupuesto Para trabajar Etcétera Eso le llamamos Recomendación Entonces la recomendación Simplemente es Recomendar Nuevas Alternativas Para una mejor redacción O un mejor proyecto Al final A eso le llamamos Nosotros El método científico Si ustedes se dan cuenta Un científico Piensa de una manera Muy crítica Muy acrítica Por eso de que La mayoría De científicos Son muy criticados Con lo que ellos hacen Desde el punto de vista Religioso Punto de vista Ético Punto de vista Profesional Hay colegas Dentro de ellos mismos Que no aprueban La investigación Que hacen No aprueban El método Que tienen Estudio En esta clase Vamos a aprender El día de hoy O ya aprendimos Más bien dicho Los cinco pasos Que contiene El método científico Los cinco pasos Que contiene Una buena investigación Una buena redacción Y vamos a ver más Que otra técnica De estudio hay Que otra técnica De investigación Puedo encontrar yo Por ejemplo Hay gente que es muy buena Para estudiar Memorísticamente Se agarran Un libro Y empiezan a leer A leer A leer A leer Y se les quedó De memoria muy bien Pero hay unos Que les cuesta Mucho memorizar No pueden memorizar No entienden Les cuesta Demasiado memorizar Entonces hacen Otra técnica De estudio Que otra técnica De estudio Podemos tener Bueno Hacer planas Me cuesta mucho La La factorización Bueno lleno Cuadernos Y planas Y planas Y planas Del caso uno Del caso dos Del caso cuatro Caso cinco De factorización Hasta que se me quede De tanto que repasé El tema Y lo repasé Yo repetí Haciendo planas Se me quedó El tema Se me quedó Es otra técnica De investigación Que vamos sirviendo Poco a poco Otra técnica Bueno otro método Le damos un método Los métodos Van a ser Aquellos pasos Que yo tengo Personales O a veces Interpersonales Que me lo Vi con otra persona Que me sirven Para poder estudiar Por ejemplo Como estudio yo Bueno yo Cuando empiezo Personalmente Yo Cuando estudiaba Yo lo que Hacía Era que me gustaba Estudiar Cero guía No me gustaba Que me interrumpieran Yo me encerraba Yo solo Y me ponía a estudiar Y si no Madrugaba Me levantaba Una de la mañana Hasta las siete O ocho de la mañana De ahí me iba A estudiar A trabajar Y así era Como yo estudiaba Y hacía planas Ejecitaba Hacía hojas de trabajo Llenaba cuadernos De dibujos De esquemas De todo lo que Tenía que resolver Y así fue Como a mi se me quedó Y también A mi se me quedaba Muy muy bien Memorísticamente Yo leía 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 Hasta que se me quedaba De memoria algo Y así fue como yo Ese es mi método Que tengo que estudiar Pero tengo compañeros Que estudiaban Con bulla Porque si están En cero bulla Se duermen Se duermen Y ya no pueden estudiar Se quedan bien dormidos En la cama En el sillón En la sala En la silla En el comedor Y ya no estudian Que es lo que ellos hacen Ponen el radio A todo volumen Ponen el televisor Como distractores Y así empiezan a estudiar De esa manera Se les queda Otra técnica Otro método de estudio Que tiene alguna gente Que yo he visto también Es de que Se van a estudiar En espacios abiertos Suben a la terraza Se van a la calle Se van a un parque O simplemente abren la ventana Para poder estudiar Es otro método de estudio Que hay Otra técnica de estudio Que hay Hay otra gente Que lo que hace Es de que Empieza a leer Frente a un espejo Se para a construir Y empieza a leer A leer A leer A leer Y empiezan a ver A veces la cara Ellos mismos es así O se graban Hay gente que se graba Se graba en la computadora En el teléfono En una grabadora Se graba Después a ellos mismos Se empieza a oír Con los audífonos Solo así a oírse A verse Para que se les quede De eso se trata La clase Técnicas y métodos De investigación y estudio Vamos a trabajar Diferentes formas De que podamos estudiar Y ustedes pueden Adoptar una forma Un método Para poder estudiar muy bien El día de hoy La clase quedó terminada Con el método científico Los cinco pasos Para una buena investigación Para un método científico Que se pueda trabajar Que podamos realizar De esa manera Piensan los científicos En cualquier área Cualquier duda Por favor Estoy a la orden A través del canal En youtube O atrás de la plataforma Las tareas están subidas En la plataforma Espero que podamos Trabajar de la mejor Manera posible Cualquier duda Me la hacen saber Cualquier duda Estoy a la orden Pueden ver el video Nuevamente en la plataforma Pueden ver el video Nuevamente en youtube Si ustedes desean Y pues cualquier comentario Son bienvenidos Tanto en la plataforma Como en el canal El día de hoy La clase queda Terminada Estamos por concluir Nuestra clase El día de hoy La otra semana Miramos otra forma De analizar Otra forma de estudiar Todo que podamos tener Gracias por su atención Y muy feliz día Gracias por ver el video Gracias por ver el video